Bueno, Gustavo, ¿se cumplió el sueño? Sí, la verdad que sí. Costó, pero se cumplió y estamos como intentando reaccionar de todo esto, de toda esta alegría, todos estos momentos de intensidad, de tener que resolver cosas, de discusiones. Pero creo que con un gran rival, con un gran rival, con un partido durísimo, nos llevamos una alegría que con el pasar de las horas creo que va a ser más inolvidable todavía, me parece. El partido va a ser inolvidable, de cómo se da. Yo noté, bueno, corriste más que los jugadores ahí al lado de la cancha, gritaste más que la gente y festejaste cuando terminaron los 120 minutos. ¿Te dio como que está? ¿El equipo ya estaba? Lo que pasa es que desde el aspecto emocional, el haber llegado a la definición por penales, nos dio un crecimiento importantísimo porque digo, está. Yo les dije en ese momento que era más difícil, haber jugado con 8, con un rival duro, esos minutos o jugaron mano a mano en un penal. Y era más fácil el penal. Habíamos pasado por situaciones mucho más difíciles durante los 120. Entonces ahí estábamos más fuertes. Ahí no podíamos perder. Claro, emparejaste el partido en números. Claro. Uno contra uno. Y ahí va. Logramos por primera vez en todo el partido, en todo el momento, ponernos en una situación de igualdad. Entonces ahí nos sentimos fuertes. Y no sé, como que el futbolista te empieza a dar una seguridad de creer en ganar. Como te empieza a dar eso y empecé a sentir una sensación de que lo ganábamos. Bueno, el OVNI va a tener las ventanas abiertas, Gustavo. No van a estar cerradas. Y bueno, sacaste ese mote de algunos. ¿Eh? Sí. Dos sur y campeón del interior. Sí, digo, yo que sé. Estás al lado del Mago, de Pocho, de Gustavo Orne, de Julio Rodríguez. Estás ahí, en ese mismo lugar. El otro día me llamó Miguel, Miguel Calandre. Estuvimos charlando un rato ahí. Y me volvió a hablar con la misma seguridad que cuando me llevó a trabajar con él. Como que me volvió a marcar el camino. Me dijo tres o cuatro cosas que me calmaron. Y sí, bueno, por mi familia, por mis hijos, por mis nietos. Estamos en un lugar de privilegio. Y está esto. Esto y a disfrutarlo. Seguramente tu gran amigo está muy contento. Sí, hay una historia increíble atrás de esto. De un amigo que se nos fue, Rodolfo Arma. Que le mando un saludo grande a su familia. A su hijo. Y hoy creo que cumplimos, como cumplimos con Numa Reyes, que hoy me mandó un mensaje. Con toda la gente que nos escribió, con los entrenadores que me ayudaron, con los dirigentes. Y he soñado. Ahora, yo creo, me da la sensación de que la gente va a salir a las calles a darle el apoyo a estos jugadores. Y no me quiero, sinceramente, no me quiero olvidar de nadie. Compartirlo con todos los entrenadores, nuestros colegas. Te decía otra vez con mi familia. Es un abrazo grande que se dan. Sí. Yo digo, las charlas que hemos tenido, que no han sido demasiadas, pero siempre hablando del equipo. A veces, me imagino que el técnico debe recibir 200 colegas, amigos que te hablan, por qué no ponés a fulano, por qué no ponés a sultano. En definitiva, también tenés que ir armando tu cabeza y ordenando, ¿no? Yo creo que, con el mayor respeto y que se entienda bien lo que voy a decir, la sacamos adelante. Como entrenadores la sacamos adelante porque en algún momento es muy complicado. Un saludo a mi compañera, a su familia, ahora por el apoyo, fundamentalmente, de estos momentos. Y yo digo, bueno, irán pasando los días e iremos tomando conciencia. Ahora empieza la actividad, gracias a la gente oriental que me está esperando. Y bueno, pero un orgullo tan grande. Sobre todo, mirá, mi hijo con uno de mis nietos ahí. Sí. Y bueno, está, pero sinceramente, Luis, no sé más que decirte. No, es que no vas a decir más nada. Disfrutalo. Y bueno, en el nombre de Tenfield y de todo lo que es esta transmisión, te vamos a regalar esta matea para que disfrutes unos buenos mates. Bueno. Pero un mate de campeón. Bueno, muchas gracias. La verdad que muchas gracias. Un día cuando... Vengan, vengan. Vengan. Vení, vení. Abuelo, mirá, mirá para allá. Para allá. Para allá, mirá. Para allá. Un día podrán contar que el abuelo es campeón del interior. Te amo. Y sí. Esa no te la quita nadie. Felicitaciones, Gustavo. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.